Es fundamental estar, acudir todos los días con esta humildad y además entender que todos los días, todos los días, la gente nos hace así o así. Así es que es un ejercicio, es un experimento social sin red social la que tú haces todos los días desde primera hora de la mañana, Toño. A ti te sigue mucha gente, mucha gente te escucha. Lo mismo a mi querido Vicente, a quien le mando un saludo. Lo mismo a toda esta gente. Y he de decir una última cosa. Quizá por eso, querido Toño, hay mucha gente que desde los medios convencionales nos ven con desdén, nos ven con desdén, pero también con miedo. Porque saben que esta es una realidad que ha dado un paso al frente, el de los medios digitales. Y no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Y es un medio que va evolucionando a una velocidad impresionante. Así es que con esta última reflexión me quedo. Te agradezco que me hayas invitado como siempre. Que tenemos a Vicente Serrano también en línea, pero antes de cualquier cosa, tiene toda la razón, Jaime. Todos los días Vicente Serrano, esta es su servidora. Al comenzar el programa, además de saludarle, lo que estamos pensando es, ¡Ave César! Morituri te salutan. ¡Salve César! Los que van a morir te saludan como gladiadores. ¡Ándale! Con eso saludo al otro gladiador de la información, al queridísimo Vicente Serrano, quien me pidió, querido Jaime, que nos aguantaras un poquitito para que te salude, para que pudieras platicar con él. Vicente, te saludamos, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Y sobre todo, mi querido Jaime,